Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games Hoy estaremos viendo que nos ofrecen por nuestro dodo neón Llegamos aquí a un servidor y vamos a ver si alguien nos manda intercambio Para ver que es lo que nos ofrecen por el El primer intercambio amigos, vamos a ver que nos ofrecen Una vaca Un dodo No agrega nada más Accesorios de mascota Un juguete Otro juguete No, muchas gracias Vamos a ver si nos ofrecen algo más amigos Vamos a ver, llegó otra oferta amigos, vamos a ver que nos ofrecen Un pingüino de oro Un dodo Un ox metal Una abeja Un ox lunar Un conejito Otro conejito Otro conejito Pero no, muchas gracias, vamos a seguir viendo ofertas amigos Vamos a ver que nos ofrecen Un kitsune neón Es buena oferta Es buena oferta ya que es de robux también amigos Pero el dodo también pronto será exclusivo Entonces vamos a ver más ofertas Bueno amigos, llegamos a otro servidor Vamos a ver si aquí cuáles son las ofertas Vamos a acercarnos para ver si alguien nos quiere ofrecer por nuestro dodo neón Llegó otro intercambio Vamos a ver que nos ofrecen El auto nuevo ¿En serio? No, gracias Otro intercambio amigos Vamos a ver que nos ofrecen Un murciélago neón Un murciélago neón Una abeja R Un búho Un búho Un t-rex Otro t-rex Un dodo Otra abeja reina Un ox metal Y un dinosaurio Es buena oferta Porque son Siete legendarios Un murciélago neón Y un dinosaurio La verdad es muy buena oferta Ya que el búho es exclusivo También amigos Y el ox metal tampoco ya sale Pero vamos a seguir viendo más ofertas Espero no arrepentirme Aquí está otra amigos Recuerden que solo quiero ver Que es lo que nos ofrecen Una mariquita de oro Otro intercambio amigos Un dodo Otro dodo Otro dodo Otro dodo Una mariquita Un koala Otra mariquita Una aerotabla Y un cochecito de los nuevos Wow Miren el servidor Está muy rico Que padre Vamos a ver Que ofrecen aquí Amigos Hay muchas Muchas mascotas Muy padres Aquí Llegó el primer intercambio Vamos a ver Que nos ofrecen Un kitsune No gracias Un kitsune Otro intercambio Otro intercambio amigos Vamos a ver Que nos ofrecen Oh no Lo rechazó Otro intercambio amigos Vamos a ver Que nos ofrecen Unicornio No Muchas gracias Otro intercambio Un ox Neon Un ox metal neon Perdón Quiere que agregue Pero no Muchas gracias Tengo Varios ox metal Amigos Un intercambio Más Vamos a ver Que nos ofrecen Aquí amigos Un dragón Neon No Muchas gracias Un puma Neon No Muchas gracias No mando No mando de intercambios Amigos Hay este servidor Está demasiado rico Para mí Y bueno amigos Hemos entrado A este servidor Que creo que es el último Para ver Que nos ofrecen Voy a pasar Voy a pasar por todos lados Si no te has suscrito Te invitamos a que te suscribas Es gratis Y bueno amigos Déjenme en los comentarios Si les gustó alguna oferta Que nos dieron por el dodo Igual Porque lo hubieran Intercambiado Ustedes Y bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado Adiós Adiós